Le recordamos a la gente que cuando comenzaron las obras en el Estadio Malvinas Argentinas, el gobierno de la provincia, a través del Secretario de Deportes Martín Aveiro, dijo que estas no iban a alterar el fixture de Guadalcruz, algo que finalmente no sucedió, porque el tomba va a tener que hacer de local en San Luis, no solamente ante Quilmes, sino también ante Gimnasio de Clima de la Plata. Vamos a hablar con algunos hinchas que están aquí con nosotros, y vamos a consultar entre tantos males, tanta molestia que ustedes tienen, ¿cuál es puntualmente el reclamo? En realidad, bueno, hola, buenos días, mi nombre es Diego Santanocito, soy socio del club hace 27 años, bueno, y básicamente son dos reclamos. Venimos del club, donde se hizo un petitorio a los directivos, con diferentes puntos, donde pedimos explicaciones de por qué no ha sido refaccionado el gambarde en todo este tiempo que el club ha estado creciendo, por qué no se ha derivado plata en la instalación del club, y si se ha hecho, porque hay pequeñas obras, por qué no se ha avanzado en esas obras. Y la otra protesta es que estamos acá en la legislatura, porque el secretario de Deporte prometió que Guadalcruz iba a jugar sus últimos partidos de local acá en el Malvinas. Realmente nos perjudica mucho viajar 300 kilómetros para ver desde tu equipo, y estamos en un momento clave, estamos en un momento clave donde podemos aspirar a ser campeones. Estamos a cuatro puntos del primero, que es Vélez, y nos quedan seis finales, donde esas seis finales tendríamos que jugar afuera de nuestra casa. Entonces es como la gota que rebasó el vaso. Por una parte, contra lo que es la dirigencia de Guadalcruz, por no poseer nuestro estadio para poder jugar y tener que depender el Estado. Bueno, me imagino que habrás hecho ya algún viaje a San Luis en estos dos partidos que jugó Guadalcruz. ¿Cuáles son los inconvenientes que tienen como hincha viajar estos 250 kilómetros que se paran a las dos ciudades? Sí, la gente acompaña, pero el campo de juego a los jugadores no les gusta, y a nosotros no es incómodo viajar para allá todos los partidos. O sea, ellos prometieron jugar, y ya sabían que no iba a nada al estadio. Esa es la bronca que nos enteramos, que no quieren salir al estadio, porque los tiempos no le han dado, y es una falsa y es mentira. Bueno, habrán escuchado a través de nuestro noticiero también que los jugadores y la dirigencia están muy enojados, y realmente no hay respuestas, no hay solución a esto, más que jugar en San Luis. Es un problema, para mí es un problema, o sea, que la dirigencia en encuentro de respuesta, eso deja mucho que desear, porque ellos son los que dirigen el club, y no tiene que por qué depender Guadalcruz del Estado Provincial para jugar en primera división. Eso es lo principal que estamos hoy en día protestando, porque si nosotros, en el 2005, cuando fue el primer ascenso, todas las buenas acciones que ha realizado el club en los futbolísticos, transformados en números, venta de jugadores, aumento de cuota social, recaudación, estabilización, se fuera, poniendo de a poco en la parte social o en el Feliciano Bambarte, hoy en día nos estaría pasando eso y jugaríamos en nuestra cancha. Obviamente tiene mucho éxito, pero no en los sociales, el reclamo, lo que estamos haciendo hoy por hoy los socios también es para que empecemos a ver los resultados en los sociales, porque como que la dirigencia tiene muchas cosas buenas, y están como que las cosas malas, no las queremos dejar de lado, y estamos reclamando las cosas malas. Muchísimas gracias, chicos. Mientras tanto, Daniela, te voy comentando que no solamente el reclamo es contra el gobierno, como lo decían los chicos, sino también contra la propia dirigencia. A propósito, realizaron un petitorio, se lo entregaron al diputado Di Martino, que está con nosotros. ¿Qué dice ese petitorio, fundamentalmente? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, básicamente lo que quiere la hinchada es que el club de cruz Antonio Tomba vuelva a jugar en Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas. Entonces, nosotros sabemos que había un compromiso de la empresa constructora que está haciendo las refacciones del estadio con el club y las autoridades gubernamentales para que el estadio estuviera listo este fin de semana para que Goy Cruz jugara en Mendoza. Y en base a esto, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Se puede llegar a pedir algún tipo de sanción a la empresa constructora por demora? ¿Qué es lo que puede hacer ustedes? Lo pronto lo que hay que tratar de resolver es que la empresa apure, voy a tratar de interceder ante las autoridades provinciales para que ellos apuren a la empresa, que la empresa termine las obras de inmediato. Así el club de cruz puede jugar los últimos partidos de esta instancia decisiva, porque hay que recordar que el campeonato clausura le quedan seis fechas y Goy Cruz tiene serias posibilidades de ser campeón del fútbol argentino, lo que sería un orgullo para Mendoza que lo posicionaría la provincia a niveles internacionales. Entonces esto tiene que verlo el gobierno, que Goy Cruz es una marca en sí mismo. Muchísimas gracias. Bien, lo cierto es que Goy Cruz jugará mañana a partir de las 21 horas ante Quilmes en el estadio Juan Gilberto Funes. No es el Malvinas, claro está, y por eso es el malestar de todos estos hinchas que a propósito van a trasladarse a partir de este momento hacia la Casa de Gobierno para manifestar este reclamo. Bien, Lucas, vamos a seguir con este tema porque hemos escuchado también la palabra del técnico de Goy Cruz, el Polilla da Silva, que da a conocer el equipo que disputará este encuentro en San Luis frente a Quilmes. Son los mismos once que vienen de ganarle en Rosario a Newells.